Solamente una vez Dame la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi vuelto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la luz en total Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantar En el corazón Y cuando ese milagro realiza el amor El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón En el corazón Ab impacta el camino En el corazón Y cuando ese milagro realiza el camino Y cuando ese milagro realiza el camino Por favor El corazón Gracias.